Tenías toda la responsabilidad, es un solo número, lo que vale es uno y su actitud frente a la vida. También se levantó bailando y hoy se levantó con el autoestima muy alta y también dándole consejos al público de que la edad es solo un número y hace referencia de su amigo Jaime Camil. Así que vamos a reaccionar a lo que ha dicho y ustedes escriban acá abajito cuáles son sus opiniones. Y es que aquí lo que dice es de que ella es una mujer mayor y que la vean, de que está muy bien de salud, que puede hacer lo que quiera y también prácticamente lo que está dando a entender es de que muchas personas también te dejan ver que por tu edad ya no puedes hacer muchas cosas y ella está demostrando de que están equivocados, que la edad es solo un número y tú puedes hacer lo que desees. Y es que lo ha demostrado porque hemos visto también la flexibilidad que ella tiene cuando ha hecho ejercicio, cuando se levanta, ella no se ha quejado de su cuerpo, no ha dicho que le duele en los músculos. Entonces a sus 70 años está muy bien y también dice que es base a su esfuerzo y su alimentación y dieta saludable. Pero aquí podemos decir también que la Coca-Cola dieta también es un buen suplemento para mantenerte así en forma y con muy buena energía. Y eso que no nos está pagando patrocinio la Coca-Cola, ¿eh? Puedo ponerme bien, hago mi cuerpo, lo he trabajado toda mi vida, con ejercicios y buena comida. Y aquí es donde ella hace referencia de que también tú tienes que amar tu cuerpo, sea como sea, delgado, gordo, esbelto, bueno, diferentes tipos de cuerpo. O sea, tú tienes que amar tu cuerpo y también hace referencia al ejercicio y la buena comida. Y que puede lucir ella un bikini a sus 70 años que no le da pena ni le da vergüenza ni el que dirán. Déjenme saber ustedes qué opinan acá abajito en sus comentarios. Y puedo competir con quien sea. De cualquier manera, acá estoy. Nunca pierdan su autoestima. Muy importante, nunca pierdan su autoestima. Y eso va para todas las personas que están escuchando este video, que la autoestima es lo más importante en la vida de cualquier persona. Si tú tienes autoestima, vas a lograr lo que tú quieras, lo que tú te propongas y no vas a dejar que nadie te lastime. Nunca dejen de soñar y nunca dejen de soñar y nunca dejen de soñar. Y miren, ay, porque tú eres mayor, sí, no soy mayor. Y miren, me siento bella. Y bueno, pues déjenme en sus comentarios cuáles son sus opiniones de algo positivo. Todas estas semanas hemos dejado como videos de todas las controversias, chismes, complot, ataques dentro de la casa. Y es como un poco reconfortante, bueno, reaccionar a un video que prácticamente te dicen de que seas muy buena persona, que ames tu cuerpo, que tengas buena autoestima y que no dejes que los demás te pisoteen. Espero se conecten con nosotros en el 24-7 en Twitch. Aquí abajito está el enlace para que ustedes se unan. Y sin más, yo me despido y nos vemos en un próximo video. Chau, chau. 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 Chau.